¡Hola pequeños Spice! Bienvenidos a un nuevo video de vuestro amigo vecino de Spire Cooler, el supermercado del Barça que no sirve absolutamente para nada. Señores, vamos a estar hablando de lo que se supone que es la nueva política de fichajes del Barça que cuando la oigas vas a pensar que es una milonga como un piano, en el sentido de que obviamente es lo lógico porque hablaremos de lo que sería lo contrario. Vamos, para que veáis un poco... ¿Sabes cuando alguien te dice nueva política médica del hospital? A partir de ahora lo vamos a desinfectar todo. Entonces, ¿cuál es la implicación? ¿Que antes no se desinfectaba? ¿Se entiende? O sea, cuidado porque cuando alguien filtra una nueva política, cuando alguien se quiere colgar medallitas o quiere hacer ver que su trabajo lo está haciendo de una forma impecable y que el cambio que va a instaurar ahora es la polla en vinagre, cuidado porque a veces, muchas veces es embaucamiento en estado puro. Es decir, a mí no me cuentes lo que se supone que tiene que ser tu trabajo habitual, lo normal. No intentes ensalzar algo que es lo normal. Por ejemplo, si a mí me dicen que lo normal en un youtuber es hacer vídeos como los que hago yo, lo que no voy a hacer mañana es lanzar un canal y decir, atención que voy a hacer vídeos como realmente se tienen que hacer. Vídeos que realmente van a cumplir con lo que se supone que tiene que cumplir un vídeo. Porque vamos a hacer vídeos con HD, con audio de buena calidad y vídeos de por lo menos 8 minutos. Tía, a ver un momento, si eres youtuber eso es lo mínimo. O sea, es que, claro, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué vas a grabar en resolución estándar? ¿Con un audio de mierda? Entonces no eres youtuber, entonces eres un chapucero de cojones. Entonces, claro, hay unos mínimos que tú tienes que tener en tu profesión. Lo que se ha filtrado del Barça como nueva política de fichajes es para mirar no chargota. Es para decir, pero hermano, ¿esto no sería lo normal? ¿Esto no es lo que tendría que haber hecho el Barça siempre? Ah, no, es que fichajes como el de Rafinha o el de Ferran no se pueden volver a producir porque se fichó muy caro y para jugadores que no son tan diferenciales. Entonces me dais la razón a mí de que esos fichajes son una cagada de cojones. De que efectivamente no tienen nivel Barça. Y que se ha pagado un precio excesivo. ¿Vale? Eso no es una política... Eso es obvio que no puede formar parte de la política del Barça ni con dinero ni sin dinero. O sea, es que eso no es una acción viable correcta para la institución. Si tienes dinero no puedes estar pagando por Rafinha 60 cuando vale 30. No puedes estar pagando 55 por Ferran cuando vale 20. Pero esto tengas dinero o no lo tengas. Esto no es un tema de, bueno, como ahora estamos muy mal, vamos a instaurar una política de fichajes coherente, sensata, racional, acorde a... Acorde a lo que yo he escuchado. Perdonad, pero es exactamente lo mismo con o sin dinero. Es lo que se supone que el Barça tiene que hacer. Bueno, os voy a contar un poco en qué consiste la nueva política de fichajes, que no tendría que ser la nueva política de fichajes. Tendría que ser, punto, la política de fichajes del Barça siempre. Independientemente de la aporta, de Deco, haya o no haya dinero en la caja. Esta tendría que ser siempre la política. Bueno, por ejemplo, la política de fichajes ahora resulta que como no hay dinero, pues, como os digo, no va a haber fichajes de ciertos jugadores a ciertos precios. Excepto que el jugador sea un jugador ultra top. Solo se gastará dinero en jugadores que sean auténticamente diferenciales y únicos. Y dices, es que esa no era la idea inicial porque, claro, aquí el problema ahora no es este. Porque esto, decir esto, esto es la típica... Es que a ver si lo puedo explicar bien porque a mí me jode mucho que nos embauquen. ¿Sabes? Que los discursos sean vacíos. Me da mucho por el culo. Y yo tengo muchos años de experiencia en detectar discursos vacíos. Desgraciadamente, pues mira, es lo que me ha tocado. Y los detecto rápido. Mirad. El problema no es decir esto. El problema es la definición. ¿Qué significa la definición? ¿Qué es un jugador top? ¿Qué es para Deco un jugador top? ¿Rafinha era un jugador top? Por ejemplo, para Laporta, ¿qué es un jugador top? Para la dirección deportiva, para Laporta y para Xavi, para el Barça, ¿qué es un jugador top? Porque, claro, si a ti te venden a un jugador como que es top, tú te lo crees y pagas 60 millones y luego no es top, el problema no es tu política de fichajes. Que está concebida para gastarte la pasta solo en jugadores top. Es tu capacidad de realmente identificar a los jugadores top de los que no lo son. Que es que hay mucho engaño en el mundo del fútbol. Que hay mucho engaño con este tema. Entonces, claro, ¿quién es un jugador top? ¿Joao Félix es un jugador top? Porque, claro, el Barça quiere hacer un esfuerzo para quedarse con Joao Félix. ¿Joao Félix es un jugador top? Claro, el problema no es en que vamos solo a invertir en jugadores top. La cuestión es, ¿qué cojones es para ti un jugador top? ¿Cuál es tu definición de jugador top? Porque, repito, que el Barça quiere hacer un esfuerzo potencialmente de hasta 40 o 50 millones por Joao Félix. ¿Esa es la nueva política de fichajes? ¿Pagar 40 o 50 millones por un tío que es suplente en el Barça ahora mismo? ¿Que lo tienes cedido? ¿Lo ves entrenar? ¿Es suplente? ¿Y eso es un jugador top? Bueno, eso por un lado. El problema no es que me cuentes que ahora no vas a tirar el dinero en jugadores tipo Ferran y tipo Rafinha. Porque cuando se ficha Ferran y Rafinha, la venta que nos hacíais al aficionado es que eran jugadores top, amigo. Es que no habéis cambiado nada. Simplemente que os habéis equivocado. Entonces, la cuestión, repito, eso es lo lógico. Solo gastar ese tipo de cantidades en jugadores top. La cuestión es si tú tienes la capacidad o no de identificar a estos jugadores. Que ese es el tema. No me preocupa que la política sea una u otra. Lo que me preocupa es si pifias o no pifias en la ejecución de esa política. Luego dicen, claro, que van a intentar fichar más a jugadores como Mika Falle y no a Darvich. Jugadores muy jóvenes, que no los conoce nadie inicialmente, que parece que pueden despuntar y que han salido muy bien. Ya, pero es que el Barça esto lo ha hecho siempre. ¿Cómo se llamaba aquel chaval con las orejillas un poco de soplillo que decían que era el nuevo Messi? Que vino aquí Yusif Demir, Dumir, no sé qué. ¿Cómo se llamaba a Halilovic? Pero el Barça ya ha hecho esto siempre. Lo de fichar a tíos emergentes para el Barça Athletic. A ver qué pasaba, por favor. Esto no es nuevo. Entonces, ahora la política de fichajes es esta. Pues tampoco cambia. El Barça era un combo entre lo que serían inversiones seguras, gastar en un fichaje top, y lo que serían inversiones de capital de riesgo. Fichar a jugadores que apuntan a ser top, pero que con 16, 17 años, 14 o 18, en realidad no se sabe. Pablo Torre no fue un fichaje así tipo Mika Falle y no a Darvich. ¿Y dónde está Pablo Torre? O sea, ¿veis lo que quiero decir? Que nos están contando un cuento y es un cuento existente, no es un cuento nuevo. Lo que pasa es que lo que quieren decir es, yo no voy a pifiar ejecutando este cuento. Bueno, esto está por ver. Esto está por ver. Porque pifias va a haber siempre. La cuestión no es que haya pifias o aciertos. Porque siendo el Barça y revisando su historia, esta política de fichajes de jugadores jóvenes con jugadores contrastados se ha hecho siempre, señores. Siempre. Que no venga Deco ni nadie a calentaros la cabeza con que acaban de descubrir la pólvora. Esto se ha hecho siempre. Teniendo dinero y no teniendo dinero. Bartomeu hizo un montón de fichajes random de jugadores prometedores para el Barça Athletic. Ya lo hizo. Como había dinero, hizo más. Y también hizo Dembéléz, hizo Coutinho's, y también hizo un montón de mierda. O sea, se hizo Griezmann's. Claro, ¿sabéis cuál es el problema? El problema no es ese. Porque cuando se ficha a Griezmann, hombre, desde aquí se pensaba que era un jugador top. Cuando se ficha a Dembélé, el Barça cree que es un jugador top. El problema es si realmente luego son top o no son top. Ese es el problema. Y el otro problema que hay que asumir es que el Barça acierta y falla. Eso siempre va a pasar. Vamos a acertar y vamos a fallar. No hay forma de esquivar el fallo. No hay. Lo siento, no hay. ¿Cuál es el problema? El problema es el ratio. Es el ratio de aciertos versus los fallos. Lo que no puede ser es que falles en el 70% de lo que haces. Tienes que tener un ratio adecuado. Puedes fallar en un 30, en un 40, en un 20. Lo que no puedes fallar es un 70. Ese es el gran dilema del Barça y lo que se le tiene que reclamar. Yo ya entiendo como ser humano adulto, que tiene una carrera profesional, que entiende cómo funciona el mundo de pe a pa, aunque me queda mucho, evidentemente, por comprender todavía. Yo ya entiendo que el Barça pifiará en fichajes. Y también entiendo que acertará. Ese no es el problema. El problema es el ratio entre aciertos y fallos. Entre aciertos y fallos. No en que me venga nada con una política de fichajes que ni es nueva, ni es innovadora, ni es novedosa, ni es nada. No, como no tenemos dinero, nos hemos inventado ahora. No, no te has inventado un carajo. No, no, pero nos lo hemos inventado para el Barça. Tampoco. Que el Barça, esto que estáis proponiendo, ya lo ha hecho, señores. Pero ¿cómo esto puede colar? O sea, de verdad. O sea, pero ¿cómo? Bueno, ¿cómo puede colar? Entre gente joven entiendo que cuele. Pero entre gente de cierta edad, esto no puede colar, hijos míos. Hombre, no. Si has tenido un poquito de experiencia siguiendo al Barça, esta política de fichajes es para decirle al Barça, o me cuentas algo nuevo de verdad, o no me cuentes esto, porque esto es una milonga. ¿De qué me estás hablando? Bueno, entonces, jugadores top, jugadores emergentes. Solo gastar el dinero en jugadores top, obvio. Intentar encontrar talento joven, obvio. Esto lo ha hecho el Barça siempre. Para eso tiene una cantera donde asimilarlos. Y poco más. Y esa es la nueva política de fichajes del Barça. Y no pifiar con los fichajes. No hacer gastos en jugadores que no son top como si fueran top. Y ponen el caso de Ferran y Rafinha. Bueno, pues muy bien. Bueno, Deco, no sé. No sé tú. Pero tú nos vendiste a Rafinha al Barça como un jugador top. Entonces, claro. Repito, el problema no va a ser tu nueva política de fichajes. El problema es si tú vas a acertar o vas a fallar en ejecutar esa política de fichajes. Que para mí es sensata. Es lo obvio. Es lo natural. Fichar solo jugadores top por precios top y buscar talento emergente. Y el resto de la cantera. Pero esto, vamos, no sé muy bien en qué momento esto es una novedad. O esto es algo como... Oh, 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 Deco, qué sistema de fichajes acaba de incorporar el Barça. Uh, vamos a ser la hostia. Este tío es un auténtico genio. Oye, el Barça me llega a llamar a mí y le explico lo mismo, ¿eh? Cobrando la mitad. Señores, nada. Política de fichajes, caca de la vaca. Lo que tiene que hacer el Barça, lo que tiene que hacer Deco y la dirección deportiva, es no pifiar con los fichajes. Es que el ratio de pifias se minimice al máximo posible. Y ya está. Y que el ratio se vaya del lado de los aciertos y no de las pifias. Ahora estamos en un periodo de aciertos con algunos jóvenes. Y, oh, oh, mira. Oh, veis cómo somos la... Ya, pero cuando fichamos a Pablo Torre, a Jalilovic, a Yusuf Demir, a no sé qué, también pensábamos que eran auténticas... Oh, menudas perlas que hemos pillado ahí por el mercado. Y tal, y todos a la puta calle. Así que, bueno. Señores, nada. No os dejéis camelar. No lo digo... Esto no es un ataque al Barça. Esto es un ataque a la información que muchos medios divulgan porque es lo que quiere el club, pero que, oye, cuando es milonga, es milonga, tío. O sea, no. Lo que no podemos hacer es que nos vendan mierdas porque, ¿sabéis qué pasa? Que cuando le aceptas a un dirigente o a tu club, a tu novia, a tu amigo, a quien sea, le aceptas que te diga milongas, ese club, ese amigo, esa novia empieza a pensar que tú eres tonto. Y como tú te haces el tonto y te acostumbras a hacerte el tonto, al final te conviertes en un tonto. Y te tratan como un tonto. Y perpetúas la tontería. Tanto por su parte como por la tuya. Y esto, en este canal, no se va a permitir. No se va a permitir por tu bien y por el mío. Y sobre todo, por el del Barça. Señores, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.